Muy buenas tardes, amigas, amigos de CNR Noticias. Nos encontramos en vivo desde la colonia Revolución, en la ciudad de Ensenada, Baja California. Estamos en la calle Aguascalientes. Fue aquí en donde, en este predio, en donde la Fiscalía General del Estado, la Policía Municipal, como primer respondiente, encontró el cuerpo de un hombre. Al parecer nos señalan que esta persona tenía por apodo elaminitas o elaminas aquí en la ciudad de Ensenada. Y nos señalan que fue aquí, precisamente, en donde tuvo lugar la muerte de esta persona. Se desconoce, parece ser que fue de causas naturales. Sin embargo, le recordamos, ante la ola de calor, cuidar a las personas adultas mayores y también, pues, tener cuidado de todo lo que se ingiere en esta temporada. Una diarrea, algún tipo de enfermedad del estómago, puede ser crucial para que una persona se deshidrate. Como les comento, no nos han señalado el motivo, la causa por la cual esta persona, pues, tuvo este deceso. Simple y sencillamente señalaron que fue por causas naturales. Y, pues, esta es la información que tenemos a través de CNR Noticias. Ya se retiraron los servicios periciales del área, ya se llevaron el cuerpo. Pues, bueno, aún queda el cordón de seguridad en la zona para, pues, algún otro trabajo que vaya a realizar la Fiscalía del Estado. Gracias. Gracias. Gracias.